Nadie sabe cuánto tiempo Trayía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro una maveja Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueja Se encuentra en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Por señas tiene ojos tristes Herido a su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada puro amor Ese señor de las ganas Que en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuvo un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que a diario en mi rezo Su nombre voy pronunciando Andador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde quedaron sus años Donde acabaron sus penas Donde acabaron sus penas Y puro Quiero adiós viejas Comparé Dándale jefe Música O ¡Gracias!